Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre la niña de la publicación pasada que es color azul, Mirlo. Si están viendo esto en Historia, si quieren ver más información, pásense a la publicación completa porque es imposible dar toda la info en 60 segundos, ¿no? O en 15 segundos. Ahora, vamos a comenzar platicando de su papá, que es lo... de dónde viene el color, ¿no? En el caso de ella. El papá es color azul Mirlo Antan, que es nuestro famoso Daniel Boom, que lo importamos de Tailandia. El azul se le llama al... que lo hemos explicado también en otros videos. Es como estos... este pelo gris que tienen que al moverse, que se ve justamente con esta cachorra, cuando está saltando, cuando está jugando, con el sol, con el cambio de luz, se ve como si fuera mezclilla, ¿no? Llega a ver un tono que se llama más azul sólido, que llega a ser más intenso, que se ve más gris, como más fuerte. Pero en el caso de ella, se le llama azul en general a los Pomerania, por este destello que dan. Este gris con la luz, con el sol, que hace que se vea algo un poco azul, ¿no? Y el Mirlo son estas motitas negras que se ven en el cuerpo. ¿Por qué no se le llama party color a esta cachorra? Que subimos también hace poco un party negro. El día de ayer subimos un party negro con un ojo azul, que también viene de Mirlo. Que también tenemos otro video explicando a ese. Pero, ¿por qué no se le llama party color? Porque el Mirlo, a diferencia del party color, son motitas dispersas, sin un patrón de color. Justamente son como motitas, ¿no? En los party color se ve más, justamente, este patrón de color, más como vaquitas. En las secciones donde vemos la mancha más grande, color negro. Y en el Mirlo, no. De hecho, en las patitas, de repente, se ven como motitas, como si fueran lunares. Ahora, ella no sacó los ojos azules. Pudo haberlos sacado azules. Solo el gen Mirlo, que el color Mirlo, que trae el gen Mirlo, puede sacar ojos azules. Pero no es una regla. En el caso del cachorro anterior a ella que publicamos, tiene un ojo color azul. En el caso de ella, es color azul Mirlo, pero no sacó los ojos azules. Así de difícil es poder predecir los colores. De hecho, no los podemos predecir. Se puede hacer una idea de qué colores pueden salir. Pero siempre es como una caja de sorpresas, ¿no? O sea, una cajita feliz. O sea, no sabemos realmente qué colores van a salir. No exactamente. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, Es que a mí me encantaría un azul Mirlo, una cachorra azul Mirlo, con los ojos azules. O solo con un ojo, pero el derecho azul. Estamos pidiendo ahí casi algo imposible, ¿no? Tener perros con estas tonalidades, con esta calidad, que también estamos muy felices de la calidad que hemos ido levantando, trabajando poco a poco con los cachorros que vienen naciendo aquí en nuestro criadero. Que poco a poco vamos viendo que se van levantando calidad. Recuerden que los colores exóticos, entre más exótico, menos calidad hay. Entonces, a veces hay que decidir, ¿exótico o calidad? Y poco a poco se va llegando a un punto donde dices, Ay, estoy encontrando un pomerania de color exótico con más calidad, ¿sí? Pero no le podemos exigir lo mismo a estos cachorros que me encantan sus colores, que a los hijos de Dylan, que ahí tenemos en nuestra página de YouTube, que están impresionantes, que es Dylan, también es un campeón, un perro que trajimos de Tailandia, campeón tailandés. Y también recuerden que los Mirlos no pueden tener pedigree porque no los acepta la Federación Canofila Internacional. Y para quienes digan, en Estados Unidos sí pueden tener pedigree, sí. En Estados Unidos sí, porque Estados Unidos no se rige por la Federación Canofila Internacional. Acuérdense de esto, porque es importante, ¿no? Como dato. Y vaya, ella nos encanta. Pueden ver más información completa de esta niña en nuestro canal de YouTube, en nuestra página oficial. Pero vaya, estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo y vamos a subir un poquito más de cachorros de color exótico, que ya los pueden ver en nuestra página de YouTube. Pero en verdad estamos muy contentos con Daniel Boom, ahorita con las crías que tenemos de él, con los resultados que tenemos y los resultados del trabajo de la crianza y de la selección del trabajo que hemos hecho aquí, ¿vale? Un beso que tengan bonita tarde, mañana o noche.